¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Etiquetamos a este hombre que se la pasa molestando toda la... Pim, aquí, vamos a preguntar, ¿te parece? Sí, sí, me parece. Porque es importante saber... Y también pregunta por qué me pusieron STMN. Estoy muy molesto. No te preocupes. No te preocupes. Vale. ¿Cómo estás, Gaby? Gaby Gol. Saludos. José. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué haces aquí? Vete, por favor, y concéntrate. Predicciones, niños. Predicciones, predicciones, predicciones. No, pero que sigo con STMN. Me voy. Me voy. Y tienes dos aciertos. Eres terrible. Dios mío. No, es que tuviera más aciertos, pero la producción me está cambiando de equipos. Tienes dos aciertos. John, eres terrible. No, no, no. Juan Carlos está drafteando. Le están pidiendo predicciones. Madre Cristo. Pero bueno, ni hablar. El partidito que está por arrancar porque Juan Carlos está drafteando. Siete, cinco, seis, dos. Acá, acá, Trio Tijuana me mató, ¿eh? Dígate lo que hice, Poyosaurio. De hecho, Poyosaurio, estoy a punto de mandar mensaje a la predicción para ver que se les coló ahí una foto de alguien que no conocemos, crack. Exactamente. Bueno, 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 que a ver, hubo un momentito en donde andaba muy pelón, muy pelón. Pero bueno, ya, estoy chavito bien, tranquilo, ¿no? ¿Ya eres fresa? No, solo chavito bien o cortecito de kinder, ¿no? Es fresao en el Nears. Es fresao en el Nears. Mentira, total, terrible, ¿no? A ver, el enfrentamiento, ahora sí que está por comenzar. Tenemos a Traco, Juan Carlos, gracias por la predicción. Drafteando, haciendo predicciones y ahorita va a dar un reverse sweep de tres a dos. Bueno, ese temere, por favor. Donde pierdas. A ver, ganando porque si no las predicciones me van a matar. Aquí me van a matar y los cartas en inglés van a decir que son mejor que nosotros. Sion, llevas dos. Deja de votar por Trio Tijuana para lo que resta de la temporada. Llevas dos. Con Tijuana no te vas a... ¡Fuerza a ti, Juaz! La próxima la ganamos. Llevas dos, madre santa. Deja de votar por Trio Tijuana. Aquí en el brazo izquierdo, crack. Counter. O sea, de hombro a codo, crack. Enseña, enseña. Enseña. No, no, me va a frío, tengo mucho frío, crack. Bueno, ni hablar. Por favor, Sion, recupérate las predicciones. Acá te puedes recuperar, pero enfrente tienes este temene. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver. Y donde gane va otra ahorita. O sea, me voy a ir con todo contra la producción. Porque me van a quitar un punto real de mis predicciones. Le preguntamos, déjame, Pablo. Vamos acá al drafteito. Pim. Pum. Pam. Listo. Y ahora sí, Naco está escribiendo. Ahí lo corrijo, disculpas. ¿Cuándo se...? ¿Casa la última vez, Naco? Por favor. Ahora es a Naco. Oye, tenemos ya los Pixie Pants. Este MN, Batra Gaming. Juegazo de verdad que tenemos. Este match va a estar muy, muy bueno. El 8-bit ya sale como first pick de Batra. Y, bueno, platicamos los vaneitos que tenemos. Piper, adiós. Broca, yo. Adiós. Lola, adiós. Del otro lado, Bel, Ivi. Y Ruf. No lo vamos a ver en este enfrentamiento. Por lo pronto, Breach Too Far. En este mapita que siempre me gusta. Que alguien se vuelva loco en ataque kamikaze por el centro. Llega a la caja y le tumbe 20% de una. Ya de inicio me gusta el 8-bit. O sea, ya de inicio me fascina ese 8-bit. Pero en frente hay counter de Colette. Hay counter de Bea. Así que va a tener complicada, ¿no? La situación en el equipo de Batra Gaming. A menos, como bien lo dices, que se vuelvan locos, sorprendan, gadgetsazo, pim, pum, pam. Y a tope. Pero bueno, ni hablar el partidito que está por arrancar. El equipo de Batra que nos va a revelar su composición en segunditos. Y pues, que gane el mejor, pero que gane más STMN. Bueno, vamos a ver qué tal. Que gane el de mis predicciones. Así que, pues bueno, ya que hagan lo que quieran. Todo bien. Por lo pronto, esperando el próximo. Ah, ya está. Finalmente sale Tabito y sale Otis. Así los tenemos. Ya cerrando los picks de Batra. Todo en orden. No voy trabado, Juniors. Espero que tú tampoco y podamos iniciar fenomenal. Igualitos, mientras viene el último pick de STMN. A ver si los conoces tanto. ¿Quién va a traer a Coco Colette? ¿Quién va a traer a Bea? ¿Y quién va a traer a Grum? Ay, es que no sé quién esté jugando. A ver, Coco Colette, Bobby. Grum, Grum, el zar. Y ya entre OG y Sanz a la Bea. ¿Cómo la ves? ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta. Yo también creo que Colette la va a traer Bobby. Los otros dos no tengo ni idea. Así que ya está. De Batra, vale. De Batra te lo canto de una vez. Ahí va. A ver, a ver. Vale. De Batra, mi amigo Juan Carlos va a traer a... Fíjate, esto te lo voy a decir. Juan Carlos va a traer a Otis. Payne va a traer a Tabito. Y R va a traer a 8-bit. No, ya estás viendo. No, no, ¿cómo crees? No, no, tenemos una fiesta terrible, ¿eh? O sea, pero bueno, ni hablar. Mira, lo único que la tenía fue a Bobby. Que Bobby ya me lo mandaron a dormir, a descansar unos segunditos. Y se viene con todo. Pei, Juan Carlos y RBM. Uy, por favor, defiende que me estoy volviendo loco. Madre santa, madre cristo. ¿Qué está pasando? Familia bonita. ¿A dónde te estás moviendo? 78 a... 78... 76 a 100%, pero Batra empieza fuerte, ¿eh, John? Sí, durísimo. Me encanta. De hecho, mira, Juan Carlos, ¿eh? A esto me refería. Con el kamikaze sólido central. Es el que se encarga de hacer daño en primera instancia a la caja. Y por lo pronto ya traen 40% de diferencia. Y lo que más me llama la atención es que no ha llegado ese temen en el otro lado. Con el 3-2 pueden empujar. El 3-1 sería letal crítico. RK de 3-1, adiós, ¿eh? Se acabó el centro. Pierden la posición central. Y te digo la posición de caja. Y ahora el daño va a comenzar a ser para la caja de Batra. Cuidado, el porcentaje es sólido. R trata de cambiar de línea. Ya hay un descontrol. Cambian de línea, cambian de estrategia. La realidad es que les están apedreando el rancho Bobby con Colette. Bien, lo decías. Y es la estrategia, crack, que Colette entre y salga. Entre y salga, entre y salga. Y sale en la parte derecha que tiene la ulti, pero Payne que se está adelantando. También a la izquierda, Juan Carlos incorporándose. ¿A dónde estás? Oji, todos dejan la zona vendida. Nadie defiende al pobre globero ese, al Gustavo. Pero Payne va y defiende y presionan. ¿Y a dónde estás? Payne mete daño. Bobby también. Oji, el gadget. Pim, pum, pam. Hasta luego, Juan Carlos. El escudo inteligente. La bomba aguantó. ¿Qué está? ¿Cómo aguanta? ¿Qué está pasando? Sarca sigue presionando las caderitas de Payne. 42 a 32%. Acá se puede desconectar el equipo de Batra. Acá pueden meter daño. ¿A dónde estás, Bobby? Oji, 42 a 32. Se mete perfecto, inteligente. Pero lo están recibiendo los escudos que se está colocando. Payne son una locuria. Sale en la zona central. 3 contra 1. Se mete con todo Batra. 36 a 32. Y esto que está para cualquiera. Pero me estoy poniendo nervioso, yo. Yo igual, crack. Se puede dividir esto. Cuidado, el porcentaje bastante cerrado. 32 a 36. Ve Payne. Ve Payne. Pégale. Pégale a la caja. Payne. Claro. No, no le pegues. No le pegues. Pégale un poco más de porcentaje. Ojo con esto. 20%, 30%. Juan Carlos. No. No. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Pensé que quedaban como 30 segundos más. Puntos parece. Entonces, yo bien motivado. Pégale, Juan Carlos. Que no le pegues. No le pegues. Bueno, en este caso sí no le pegues. Porque las predicciones me pusieron a STMN. Así que necesito ganar en las predicciones. Perdón, Juan Carlos. Perdón. Perdón, Juan Carlos. Pero ya las van a cambiar ahorita. Las van a corregir. Pero nada. Ni hablar. El partidito que arranca nuevamente. El primer punto fue para el equipo de STMN. Juan Carlos en la zona central. Y Bobby que está presionando de a poquito. Sar, mira, mira, mira. Sar, pim, pum, pam, pim, pum, pam. El gadget perfecto. El escudo mejor de Payne. El duelo que traen en la zona izquierda. Es terrible. Ojito con Bobby que ya también tiene la ulti. Juan Carlos que se le pega. Pero nada más logran hacer un poquitín de daño. Un 8%. Payne ganando absolutamente todo. Bobby que se mete. Cicla ultis. No termina por ciclarlos. El partido que... Ah, no. 92-90. Perfecto, Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos está sufriendo mucho en esa zona central. Sí, demasiado crack. Veo OG, ¿eh? OG no lo toca a nadie. Parece que está blindado. Finalmente, claro, me lo agarraron de piñata. Era de esperarse. Ahora se dañó. R, R, R. Esquivó un golpe. Finalmente, ya no pudo con el otro. Deja la caja en 66-77 como las tenemos ambas cajas. Igual. La posición puede ser... A esto es, ¿eh? A esto se lo va a jugar Bobby. A esto viene Bobby con Colette. Lo sabíamos desde el inicio. Mientras que Sar trata de empujar por el ene de la izquierda. Muy lastimado. Mejor que ni se acerque. No lo van a fundir. Pero como también Juan Carlos y Payne están lastimados, no se animan a ir por un Sar que le quedaron 500 de vida. Prácticamente, R. ¡Adiós! ¡R! Se llevó un pie importantísimo. Y te lo voy a decir por qué. Porque no es lo mismo que iban a entrar con 3-2 que con el 2-2 que no pudo entrar prácticamente ese TMN. Sí que sí. Pues nada. El enfrentamiento que está favorable para ese TMN. Payne en la zona central. Bobby que se va a meter a 3-2-1. ¿Cuál no se mete? Tepin lo que está jugando importante con el gol. Oye, se lleva la doble. Y acá se va a acabar la partida. Acá se va a terminar. Sí o no. Sí o no. Sar que pega. Sar que conecta. Punto, 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 punto. Para ese TMN. 1-0. Con permiso. El primer set ya tiene dueño. STMN se lo lleva. Bueno, un Batra que estuvo muy agresivo. Un Batra que tuvo ventaja en el primer puntito del primer set. Yo creo que el Batra viene bien acomodado. Estaba para cualquier lado. Finalmente, ese TMN se lo termina llevando. Y vendrá a continuación el segundo set, la segunda modalidad de juego. Balón Brawl. Y yo recuerdo que Batra tiene muy buenos matches aquí. Así que cuidado, amigo Nears, que Batra viene por el 1-1 en el global. ¿Qué hablas yo? ¿Qué hablas? 2-0. Producción, necesito que me cambien la predicción ya en este momento. 2-0. 2-0. ¿Cómo que 1-1? Ya mucho Batra. Ya mucho Batra. ¿Dónde están los Batra lovers en el chat? Ya mucho Batra. Yo ya estoy muy cansado de Batra todo el tiempo, Batra. Esto va 2-0 y Batra va a perder. Dios santo, sáquenmelo ya, por favor. Ya sienta a esa señora. Alebrije, ¿cómo estás, amiga? No, hombre, Alebrije viene, o sea, viene Batra lover durísimo en el chat. O sea, durísimo, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Mira, empiezan a salir los Batras lovers. ¿De dónde? ¿Quién sabe dónde? ¿Te lo dije? ¿Te lo dije? ¿Eh? Papá, está, está, está. Que querías apoyo. Silencio en anillos. Baneado. Ahorita lo vas a banear tú tranquila, Sofi. Te lo baneamos. No te preocupes. Que se calle ese señor. Que se calle ese señor. Pero bueno. Enfallite, esto lo remonta a Batra. O sea, Enfallite ya decretando aquí un triunfo inminente para Batra. No le sabe. No le sabe ese. Ese Enfallite no le sabe. Ojo, este, tenemos un acarreado. Dice, ahí me pagan por decir que apoyo a Batra. O sea, Dios santo. No nada más que la política. O sea, ¿qué es el gobierno de México o qué? Este es buenísimo. Ese, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿A qué partido está apoyando? Está pasando que le irán una torta, dice, para que va a apoyar a otra. Un frutti. Ojalá pierda Argentina. Bueno, ¿y este? ¿Cómo que, Eduardo? ¿Cómo que? A ver. Estamos viendo ese tema de Batra que tiene que ver a Argentina aquí. Pero, 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 pero. Pero que aquí no hay argentinos. Pero es que está hablando este. Dios santo. Ay, madre santa. Con estos jóvenes ilustres que tenemos. Pero bueno. No, ni hablar. Ahí está. Que Argentina. Que Argentina. Desde que perdió México en el Mundial. El Mundial se acabó, señores. O sea, yo no sé quién sigue viendo el Mundial. Yo, yo no. Yo. Yo sí. Pero ya no con esa misma sensación. Para mí el Mundial se acabó hace, casi cuando inició, cuando perdió México. Así que cuando llegó México al Mundial se había terminado. Cuando llegó México ya ahí a Catar, para mí se acabó el Mundial. Así que. Vale. Viva México. Bueno, pues, vamos al drafteo, ¿no? Vamos al drafteito. Veamos qué es lo que termina pasando porque nos vamos a palón. El equipo de Setemen empezó con problemas, ¿no? Al principio, pero al final de cuentas terminó solucionando Pain, lo que jugó con Gus. Otra cosa. El cumpleaños de Pain, si no me equivoco, fue ayer. 21 añitos. Felicitaciones para el señor. Abrazo grande. No le ponemos las mañanitas porque perdí en primera ronda en el Mundial. Ok, qué duro estuvo eso. O sea, duró ya la cabeza. Así como los Vans que hace STMN, adiós el de la escobita mágica. Ash, no lo vamos a ver. Crow y Ems, con permiso del otro lado. También a Ash. Por si había dudas, está baneado, pues otra vez lo banean. Autis, fuera. Y Booster también. Bien, así que Max, como el first pick, llega ya para STMN. Vatra tirará dos golpes a continuación. Y feliz cumpleaños, Pain. Dios te bendiga, crack. Un abrazo. Venga, eso sí. Eso sí. Pues nada, STMN que va rapidito con la Max, no dejándose la libre muy bien al equipo de Vatra Gaming. Hoy ando chistosón, hoy ando locón, pero bueno, me tienen que aguantar. Yo los aguanto cuando todos los días. Así que hoy me aguantan. No me importa nada, yo. Te aguantamos todos, amigo, no te preocupes. Así que, pues bueno, a quien no aguanto así, pero letal, es a mi amiga Sofi, que dice, si no juega Vatra, no le interesa, Sion. Sofi, espérate, que me cambiaron la predicción el día de hoy. Bueno. Ay, no, 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 no. Alicia, ¿cómo estás? Allá en Facebook, saluditos. Amigos, amigos, Super King Kong, uno de los 100k a la página. ¿Qué onda, amigo? Tengo un montón de tiempo sin verte. Qué bueno que andas por acá de nuevo. Es que en el año que tengo que platicarte unas anécdotas acá de Facebook, pero muy, muy intensas. Muy intensas. Dime. A ver, platícame, que hay tiempo. A nadie nos interesa el drafteo. No, no, espérate. Sí, mira, salió Carlitos. Salió Carlitos. Y Colette, Bobby, se cambia a Vatra. Ah, no, no, no. Vatra, entonces, elige a Colette ahora. Y me quedé a decirte en el enfrentamiento anterior quién iba a traer a Kev Rowler, porque conozco muy bien a Vatra. Entonces, ahí va. Déjame que salga el tercer pick y te voy a cantar qué jugador agarró a Kev Rowler. Ay, no más, comunidad, para que vean cómo nos conocemos Vatra y Tony Walsh. Ay, no más. Ay, no más. Ay, no más. Mira, Max la lleva Zarr, sin problema, de inicio. A ver, Surge. Surge, Bobby, sin problema. Bueno. Y el que falte, bueno, pues el buen Oji. Oji, Oji. Así que ahí está la predicción. Ahí está mi predicción para quién se va a llevar. Te falta a ti, pero dime ya, no me vayas a decir cuándo arrancamos el juego. Bueno, bueno, ahí te va. Carlitos, finalmente lo va a traer R. R, de una vez te lo digo. Agresivo, va a hacer el desequilibrio. Y de hecho se va a ganar Balón Brawl por R con Carl. Colette, se la puedo dejar a Juan Carlos, ¿cómo no? Vale. Por supuesto. Y, ok, Payne con Squid. Ahí está. Te lo deje. Ahí te lo deje, ¿eh? Sí. Cuidado. ¿Dónde la tienes? Cuidado. Vale, perfecto. Bueno, pues nos vamos a ir a la partidita. Nosotros, familia, en cualquier momentito va a arrancar ya el partido, el enfrentamiento. El equipo de S.T.M.N. y el equipo de Batra dándose con todo. En este inicio va uno a cero, va empezando, va comenzando y, pues nada, arranca esto. Sar, Sanz y Bobby. Me cambiaron a OG, pero bueno, le atiné. Payne, Juan Carlos, bueno, le atinamos los dos. Madre Cristo, Sanz que avanza y Sanz que presiona. Sar que tiene la pelota, se mete con todo a Bobby. Ojito con R que le está costando mucho trabajo. Pim, la aplasta, no la aplasta. En defensa, importante de inicio por parte del equipo de Batra. Bueno, pues yo no le atiné a nada. Le atiné al mapa porque ahí estaba. No le atiné ni al mapa. Por el amor de Dios. Pero Payne finalmente con Carl. Es quien lo ha elegido, me encantó. No, 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 es que Payne no trae a Carl. O sea, ¿qué estoy diciendo? O sea, no le atino ni leyendo los nombres. Imagínate ya, ¿qué estoy haciendo aquí, Miers? No, no, no sé. Realmente no sé qué estás haciendo. Pero bueno, el partidito que va a hacer ahí. Gol para ese T-MN. 1 a 0, se ponen en ventaja. Bobby que hace nivel de 3. Sar que va con velocidad, va con todo. Empieza a conectar. Importante la ulti de Payne para ralentizar a Sanz. El gadget justo, preciso, en el mejor momento. RBM avanzando con todo. A donde el pase, tiki-taka. Fírmame la, fírmame la ya de ya. A donde Sanz, gol de ese T-MN. Se lleva en el primer puntito de este mapa de balón. 1 a 0. Se nota una superioridad. Muy, muy, muy fuerte, hay que decirlo, ¿verdad? Hay que hablar ya muy serios que somos tú y yo. Una superioridad total de ese T-MN, por lo menos en este enfrentamiento. O sea, me refiero en todo el match entero. Veamos si Barca logra despertar, porque seguir así es que esto va a quedar muy lastimado para Batria. Sar se quiere volver loco. Sanz queda de pie. ¿Cómo está vivo? ¿Quién sabe? Finalmente, Squeak se lo ref... ¡No! Ojo, eh. Ay, Sanz te quiere mucho, papi. Por algo eres el mejor de México. Dios santo. Es que se ha escapado Sanz del kill. Agarra el balón. Yo creo que ni R se lo esperaba. Wow, me quedo boca abierta. Finalmente R se molesta. Se pone ya en su papel. Es gol. ¡No! ¡Pain! No alcanza a poner el pase adelantado a Juan Carlos. Igual venían del respawn los dos. Colette, Juan Carlos, buen manejo. Sanz se les va, eh. Se les va Sars. Pase a Bobby. Pase a Bobby. No. Viene del respawn. Payne. Adiós, Surge. Se lo lleva. Bien. Bueno, bueno. Todo tranquilo. La defensa, la verdad, que el equipo de Batra lo está haciendo bien. Pero aún así van con desventaja. Uno a cero. Y el enfrentamiento que sigue abierto. Sanz con la presión perfecta. Le conectaba todo al pobre Squeak. Pobre Payne. Está sufriendo mucho. Bobby con el Gatiot. Sube a nivel tres. Velocidad ahora por parte de la Max. Se mete Sanz también. Sanz. ¿A dónde, Juan Carlos? ¿A dónde Payne? Se empiezan a mover. Ulti por parte de Juan. Ojito, Kaká. El equipo de ese TMN puede hacer algo importante. No. Erre que va. Erre que presiona. Pero lo terminan eliminando dos contra el pobre de Payne. El balón en el córner. Y esto, bueno, que se torna ahí en esa zona central, Sean. Qué complicado es escapar de la ulti de Carlitos. Lo han hecho muy bien. Craig apenas al límite. Sar se va a meter con todo el balón. No lo alcanza. Sí lo alcanza. Suya adentro. El mexicano le clava el segundo. 2 a 0 rotundo, sólido, rapidísimo. Qué overtime, ni qué rematch, ni qué nada. Dos goles en dos minutos. Se acaba el segundo set. Justo. Oye, muy rápido el directo el día de hoy. Yo no sé qué vamos a hacer, pero yo vengo programado para hacer un directo de cinco horas el día de hoy. Y esto se va a acabar en una y media. 3-0, 3-0, 3-0. Y nos vamos a cenar porque ya son las siete. Bueno. Perfecto. Yo voy a comer apenas. Este, dichoso tú, que puedes comer a tus horas, ¿verdad? Tú que eres fresa, pero uno que es acá de barrio. Este, pues come cuando hay, ¿verdad? Y lo que hay. Qué mentira. Son, no, ya comiste, ya comiste. ¿Cómo vas a comer a las cinco de la tarde? A mí está a las tres y media, cuatro. Sinceramente, como todo el día, como todo el día. Eso sí, eso sí me da cuenta. Yo como seis veces al día. Ahorita voy a por mi comida número cinco. Bien. Humildemente, humildemente. A las nueve, diez, vas por la sexta y estás top. Bien. Si es una noche, si es una noche de series o una noche de Brawl Stars, puedo volver a comer mi comida número siete como a medianoche. ¿Por qué no? Bien, bien. Me gusta, me gusta. Porque es cena de nueve a diez, pero si hay desvelación, de doce a una. Resena. Bien, bien. Me gusta. Perfecto. Al rato que parezca una pelota, no me digan nada. Perfecto. Metan a tacos, saluditos. Alex López, ¿cómo estás? Otro 100K. Hoy ya tenemos desfiles de 100K. Saca en la página de Facebook. Muchas gracias, amigos. ¿Cómo que desfiles de 100K? Explícame. Ahí va. ¿Dónde estás? No sé. ¿Se me perdió? No, no siento. Se me perdió, creo. Ah, no, acá está. Terrible. Bien. Ok. Hace cinco, cuatro años, aproximadamente, cinco años, yo sé directos con máscara, porque no quería revelar mi identidad. Ok. Porque sí. Entonces, la gente ahí se comenzaba acá los ánimos a calentar, y que este, que el otro, y que tú, y que yo. Y era una época que la comunidad estaba metidísima aquí en los directos. Yo sé, directos puros casuales, nada más jugando yo, Clash of Guns, o sea, nada de competitivo, no casteaba casi, era jugar. Ok. Y estoy muy agradecido y muy bendecido, y lo digo con el corazón en la mano, cuando un loco como Alex López, que está ahí en el chat, o Super King Kong, que ahí está también Ulises, me decían, si te dono mil dólares, te quitas la máscara. Y yo me la quito y te agarro a besos. Entonces me ganaban mil dólares, y me quitaba la máscara, crack, en directo, así que siempre bendecido con todos los locos. Bien, bien, bien. Muchísima gente lo hizo. Saludos, besos y abrazos. Y no, no, lo que quieran, hasta casa les pongo. Que me propongan matrimonio, por favor. Dios santo. Y me casé con un 100K, este, finalmente, no, 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 Mónica, Mónica es una 100K, que está en tu chat, precisamente, Mónica es una 100K, de Facebook. Bueno, 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 bendecido es poco, John. Ah, de verdad que sí, muy agradecido, crack, este, no, hombre, ahí, ahí, hasta, hasta. Iba a decir lo mismo que Güero, eh, iba a decir lo mismo que Güero, pero dije, no, mejor que alguien lo escribe. No, no, Güero, Güero, por favor, estamos en horario familiar, vamos a platicar de los picks, así las cosas, Janet como first pick, Tabito second pick, Max del otro lado con Batra, y no vamos a ver Sprout, qué lástima, me encanta este troller, ese brawler, Squeak tampoco, Crow tampoco, Booster y Roof quedan fuera de rango aquí en Heart, Rock, Mind, vamos. Vale, 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 pues empieza a tomar forma, ¿no? La composición de ese TMN, Batra se la está pensando de a poquitín, igual, bueno, está la Max, que es a 100% se juega con Pain, así que pues nada, ah, bueno, 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 acá Batra, no sé si Batra empieza a jugar desde el set número 3, pero la cosa se puede complicar con este Ash y con este Surge, me estoy adelantando, Sean, eh. No, tranquilo, crack, tranquilo, Batra lo tiene dominado, hay un 2 a 0 rotundo, hay que decirlo, es muy, muy sólido el 2 a 0, pero hemos visto un Batra darle la vuelta a Thrive, no las, no lo has de recordar, seguramente en el día 1. Por eso, por eso, ellos empiezan a jugar desde el set número 3. Claro, Batra no juega los dos primeros sets, abrazo para Batra, ellos comienzan a jugar en el tercer set, ¿y qué tiene? ¿y qué tiene? Así juegan los de Batra, así jugamos los que le vamos a Batra y Rico cierra finalmente los picks de ese TMN. Vamos a ver a Juan Carlos a continuación con un Ash, vamos a ver a R con Max y finalmente va a cerrar Payne con ese Surge poderoso. Vale, pues nada, nos vamos al partidito, nos vamos al enfrentamiento, familia bonita, que arranquista, Sar en la parte izquierda, Payne como era más que obvio con esa Max en la zona central y RBM con el buen Ash. Sanz que lo está intentando controlar, pero empieza el rusheito y empieza la fiesta de R, escobazos, pizzazos, no sé qué, empieza a soltar 2 a 1. El equipo de Batra controlando, ganando terreno, la cosa que se está complicando ya de inicio para ese TMN, ¿cuántas gemas en la zona central? Dos tiradas, dos de R, esto que se puede colocar 4 a 0. Fenomenal, por lo pronto bien, es sólido, finalmente tenemos el 4 a 0, 5 a 0, te quedaste corto, ese TMN manejando un buen centro, Sanz me lo zonean, me lo zonean, quedó con 5, termina cayendo finalmente la zona central, Bobby viene del respawn, viene de atrás, tiene tratando de recuperar terreno, pero ve las gemas, crack, 8 a 0, un Batra totalmente posicionado en el centro, ganando kills, ganando todo prácticamente, Sanz no pudo ni con Janet, el conteo inicia, Dios santo, no tenemos ni un minuto de partida, estamos a punto de ver a Batra aplastar a ese TMN en atrap gemas, ¿qué es esto, Batra? Te lo dije, que Batra inicia jugar en el tercer set. Sí, sí, estos hombres juegan en el tercer set y a ver estas composiciones, no se las puedes dejar, no hay una, no le puedes dejar ni Ash, ni Max, ni absolutamente nada, que sabes que te pueden llevar el partido así. Muy probable esto se ponga 2 a 1, el trasteo de ese TMN es terrible, no hay baneos importantes para el equipo de Batra y acá lo estamos viendo, ¿no? Pero bueno, arranca nuevamente el enfrentamiento, Bobby en la zona central, Pain controlando absolutamente todo, Juan, R y Pain traen una fiesta en este mapa, ¿eh? Definitivo, crack, hay que ver si ese TMN cambia de estrategia, líneas o hacen algo, ¿no? Por lo pronto Sar tratando de llevarse a R, pero lo tiene arrinconado, crack, no puedes Lenny con los rebotes y obviamente no tiene que dejar que se le acerque R porque lo va a barrer, literal, va a barrer al mexicano, R tiene que ir hacia atrás, estaba muy lastimado, pero si te das cuenta no gana en el centro, hay pelea, eso ya está definitivo, pero no gana en el centro, Pain, Jim Carvier, definitivo, esquiva, finalmente a Rico, extraordinario, R sigue vivo, no sé ni cómo, R, R va a ayudar Pain, no, se lo termina llevando, increíble, sigue todavía el Jim Carvier, el posicionamiento en la zona central, ¿cómo es que no avanzó ese TMN? Estaban lastimados, nos animaron, se quieren tratar de acomodar y ahora R vuelve a toda velocidad por ese Sar que va a caer en este momento. Sí que sí, pues ahí está el enfrentamiento, 6 a 4, el equipo de ese TMN, bueno, que la verdad está medio controlando, medio sacando las gemas, ¿a dónde Sar? Vuelale, papi, que me estoy volviendo loco, ¿a dónde? Perfecto, Juan Carlos, perfecto Sar, Bobby, empiezan a controlar la zona central, el partidito abierto, Gachet por parte de la Janet, 6 a 7, nada para nadie, hasta luego R, Sans que ya tiene 7, el escudo importante de Bobby y el enfrentamiento que se pone favorable para ese TMN en el cierre shot. Sí, definitivo, Craig, el dominio era total en la parte inicial para Batra y ahora ya el centro lo tiene, de hecho la próxima gema está, comienza el conteo, Sans con ulti cargada, tiene que huir, ¿eh? Mira, mira, mira qué importante, ¿no? Igual van con 10 gemas, está complicado, cualquiera de los dos que caiga y puede ser letal, pero sí que Sans se puede huir por los aires, puede evitar que le den golpes y también puede lastimar a alguien que se vaya aproximando a eliminar a Bobby, hazlo, hazlo, pon la ulti, vete por los aires, revienta a Payne, claro, lo hizo tarde, lo hace finalmente, bien manejado, los últimos segundos el conteo por ese TMN, se empata a un punto de partida para saber si ese TMN se va a llevar todo el match entero o Batra nos va a asegurar el cuarto set. Pues vamos, yo estoy nervioso, estoy nervioso y se nota, nos vamos a punto de partido, veamos cómo es que el equipo de STMN puede jugar esto, ¿a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, Payne que sale a la zona central? Estar controlando a RBM, entre comillas, porque empieza a avanzar, empieza a pegar, Bobby con el fantasma activado, ¿el escudo para quién es? El escudo será para Sans, perfecto, 2 a 1, 2 a 2, se empata el juego, tres minutos de partido, el equipo de ese TMN, bueno, medio controlando, sí, pero la situación es que Batra puede salir en cualquier momento, perfecto, el gadget de la Janet, Bobby y Sans pegándole al pobre R, lo tienen controlado, el enfrentamiento 4 a 0 y ese TMN muy cómodo robándose, ya seis, qué más, yo no puedo dejar de ver a R simplemente, o sea, R yo no sé si siempre utiliza Ash, pero lo que está haciendo R es otra cosa, por favor, ven a R, ven cómo se mete, o sea, es que no, no le tiene miedo a nadie, tremendo tanque, tremendo loco, ve, llega con todo, o sea, ya van dos veces que me lo bajan, en esta ocasión no le está funcionando, pero sí que lo había manejado extraordinariamente bien, posición total, gema número 10, y ve quién la tiene, la tiene Tabito, ulti cargada para Sans, ulti cargada para Zar, la utiliza, están tratando de ganar tiempo, Tabito no lo ven, no lo ven, ¿para qué te sales, loco, de los arbustos? Te hubieras quedado ahí, Batra cae, Batra se nos va, Batra no puede, STMN, fuego papá, siembran a un Batra que el día de hoy no se conectaron entre ellos mismos, STMN, un triunfo importantísimo, tres a cero nuevamente. No tacos, no win, dice el chat, victoria para el equipo de STMN, como lo acabas de mencionar, Sion, no se encontraron, no se conectaron, y al final del día, el equipo de STMN que no perdonó, tres a cero, predicciones, ¿dónde están los Batra lovers? Ahora sí no ve a ninguno. Eh, se fueron. Se fueron. Más que de yo, y los Batra lovers, y yo con la banderita de Batra ahí nada más. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¡Qué bueno que me cambiaron de predicción! Ey, vamos a decirle que no fue error, que había elegido a STMN, crack. Vamos a decirles. Bien, no me mataron, no me mataron ahí, en las predicciones. Importante lo que hace STMN, confiamos, y si no me equivoco, tanto Reddy como tú votaron por Batra. Así que ahí nos vamos a emparejar. Eh, yo le voy a decir que eres un mentiroso sinvergüenza. Déjenme a STMN en las predicciones, está bien. No escribas, no digas nada tú, chismoso. Mira, no estamos peleando en el chat ahí de, 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 Dios santo de mi vida. Es que eres de lo peor, crack. Tú votaste por Batra. Lo vimos al principio del directo. No me vengas con mentira. Deja de votar por Batra y deja de votar por Trio Tijuana. Dios santo. No es cierto. Mentira, 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 mentira. Eh, bueno, tres a cero. Estamos peleando por el chat. Somos unos sinvergüenzas, pero bueno, ni hablar. Voy a tomar, es más, tengo un segundo. Antes de que se nos pase la situación, voy a tomar screenshot a lo que escribiste. Lo vas a hacer público, Dios santo. Público. Vamos a la jugada, me segura, con seguro Santa Lucía, en lo que este loco sigue acá en el mitote. Por lo pronto los goles de STMN en Balón Brawl fueron exquisitos, fueron fenomenales, una superioridad total. Este, ¿no? Surge llega, se los quita, los abre con permiso y Sar simplemente empuja el balón. Qué extraordinaria jugada más segura, con seguro Santa Lucía. Bueno, pues ahí está el segundo partido, una hora veinte. Bien. 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 Nos acercamos, digamos, al que el directo dure tres horitas. Bueno. Hora veinte, hora veinte de los otros dos. Try Trygiving, por favor, cierrelo un tres a cero para que el directo dure dos horas y media. Perfecto. Eh, nosotros ya saben, familia, que vamos Avengers contra Reconic. Oh, sí, pero viene Obey contra Tribe. Obey contra Tribe. Justo. Familia, nosotros vamos a una pequeña pausa, ya saben, cuando nuestros queridísimos amigos y compañeros casters en inglés decidan irnos a la pausa. Eso es correcto. Y oye, un abrazo para Batra, eh, que hicieron todo lo posible. Eh, fíjate que me, me, me gustó lo que hicieron en el primer y segundo set, a pesar de que nos barrieron, hay que decirlo. Pero no sé, veía, veía por ahí cosas buenas. Igual no atrapajé más, crack. Hubo, no sé. Sí, el primero. Hubo por dónde, pero no alcanzaron a conectar los chicos. Aguilera, ¿cómo estás? Saluditos, amigo. Dice Sean, saludazos. Y una pregunta, ¿qué te pareció la participación de Marruecos en el Mundial? ¿Quién? Dios. Saludos a Marruecos que van al Mundial de Qatar. Nadie se había enterado porque había entrado Marruecos al Mundial hasta que pasó sin finales. O sea, esa es la situación. Dios. Vamos a una pausa. No. 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 No.